En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos del número especial de Fast Company Innovation by Design 2021. Analizamos el fenómeno de crecimiento de adultos que viven sin pareja, una verdadera resignificación de la familia. Y te recomendamos Water Bear, un nuevo Netflix que habla sobre nuestro planeta. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast en donde hablamos de creatividad, negocios, futuros, diseño, innovación, tecnología y algo más. Me encanta esa frase de algo más, porque siempre puede caber cualquier cosa en ese algo más. A mí no me gusta. Es como cuando vas a una telapalería de tornillos y algo más. Es como, ¿quieres algo más? ¿Vendes drogas? Muy bien. Bueno, como cada emisión me acompaña, como ya escucharon, John Black ya se entrometió aquí en mi conversación. ¿Cómo estás, John Black? Muy bien. Saludos a todos los que están escuchando esta edición de las Creative Talks Podcast. Por cierto, quiero hacer una anotación, porque nos escribió a través de Instagram una persona bastante impactada al enterarse de esta noticia, que si usted no se ha enterado, se la voy a decir, damita, caballero. Sí, John y yo somos pareja. Pero eso estaba muy claro. Pues al parecer no, John. No está del todo claro. O sea, pensaba que era como los Handsome Brothers. Ajá, como Pimpinela, ¿te acuerdas? ¿Qué tal tus referencias? Somos los Pimpinela de los podcast. No, pero pues sí, sí, aquí estamos y pues andamos aquí como partners. Somos socios, sí, socios de vida y socios de compañía. De hecho, en cada una de las sesiones que tenemos, académicas, conferencias, etcétera, siempre lo hemos como dejado como muy en la mesa. Pero bueno, tú que te sorprendiste, ¡surprise! Pues ahí está. Bueno, ahora, pues John, vamos a pasar al tema central. Vámonos de lleno porque está muy interesante y es mucho lo que hay que platicar. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. Fer, como prometimos en la edición pasada, hay un número fascinante de la revista Fast Company que se publicó justamente para este mes, para octubre del 2021, que se llama Innovation by Design. Y a mí, sinceramente, me parece uno de los números más espectaculares que he leído de esta revista. Algo que ellos logran condensar y creo que es algo que nosotros siempre advertimos cada vez que hablamos sobre innovación o diseño de futuros, que una de las herramientas importantes que necesitas tener activo es esta consulta de señales. Y la consulta de señales generalmente las dan dos tipos de entidades. Por un lado, los científicos, la gente que está topándose con nuevas hipótesis y demostrarnos ciertas cosas, ciertas ideas que antes, la verdad, no estaban en el radar. O los startups, estas nuevas compañías de nueva generación, no necesariamente tecnológicas, pero actualmente han sido mucho más tecnológicas que nunca, que ponen una nueva hipótesis y empiezan a tener un tracking donde empiezan no solamente a probar su hipótesis como viable, sino a generar mercado. Lo que hace Fast Company es observar estas compañías y no solamente cualquier compañía, sino que esté plagado de un pensamiento de diseño, de una resolución de problemas y que todas estén ciertamente tocando desde la fibra la innovación del mundo. Al final fueron 599 ganadores. O sea, este número es riqueza pura porque cada proyecto que viene en cada página necesitas estudiarlo, conocerlo, aprenderlo, odiarlo y ver qué contrasta contra ellos. Algo importante que tienen que saber es que también lanzaron un libro homónimo, es decir, se llama igual Innovation by Design, que está en Amazon para quien lo quiera comprar. Y lo que me gustó es que es tanto ya la información que Fast Company ha generado en los últimos 10 años bajo esta misma temática, porque este listado siempre lo está haciendo continuamente cada año. Y esto que vamos a hablar es un poco de ese resumen. La mayoría de estos proyectos que vamos a abordar no necesariamente son proyectos que nacieron en este año, sino que se han venido como cocinando a lo largo de los años. Por ejemplo, este primero del que vamos a hablar en la categoría de Equity Design, pues surge de datos que vienen desde el 2013. Es así yo. Así es. Y solo quiero poner la genética final de este número. Lo que Fast Company ha venido haciendo durante cada una de las ediciones, y de hecho Fer y yo hemos dicho muchas veces en este podcast que somos súper fan de este tipo de revistas, Wired, Fast Company, Inc. o Wallpaper, que son revistas que conservamos todavía en el mundo físico. Fast Company muestra cómo el diseño está jugando cada vez un papel mucho más proactivo en el cambio, en el posicionamiento del mundo, hacia un mundo o un contexto más equitativo, inclusivo, sustentable, colaborativo, en donde las personas, los seres humanos, están rediseñando los futuros, a volver a repensar el presente, a replantearlo, y con ello, redefiniéndolo. Creo que Innovation by Design en este número, Fer, y si te parece bien, comenzamos a repasar algunos de los highlights que nos llamaron totalmente la atención y que merecen los comentarios de esta edición del podcast. Vale, comencemos como están categorizados en la versión impresa, es decir, en la revista, sí, en la versión impresa, porque hay dos versiones. Tú puedes consultar en su página de internet y vas a encontrar un listado que tiene las categorías tradicionales, pero en la versión impresa tienen una mejor categorización que, bueno, desde mi perspectiva, porque habla totalmente del diseño. Entonces vamos a comenzar con Equity Design. A mí me sorprendió un proyecto, creo que el equity es algo tremendamente importante, están buscando la equidad. Hay un proyecto que se llama Sunday to Sunday, que se basó en un estudio que se hizo en el 2013, un estudio de Yama Network, que trajo un dato para la gente de Estados Unidos. Casi el 40% de las mujeres con test negra en su piel, evitaban el ejercicio, o sea, no hacían ejercicio, debido a la preocupación de sudar y que entonces sus peinados y las cualidades físicas de sus cabellos, que son totalmente distintos a la piel blanca, tenía un porcentaje en donde era mucho más húmedo, de hecho el 36% se volvía mucho más húmedo, y eso arruinaba el peinado o las cualidades de cabello. Es decir, hacer ejercicio hacía que se humedeciera tanto que era difícil que se secara. Algo así como tú me platicabas, Fer, con tu cabello rizado, que en las noches te cuesta mucho trabajo bañarte porque se humedece y dura muchas horas en secar. Este problema se dio cuenta en este estudio. Y entonces King & Baisley, que es el creador de este Sunday to Sunday, él trabajaba para dos compañías en ciertos momentos. Fue el director de marketing para L'Oreal y también el brand manager para Procter & Gamble. Y entonces dijo, yo voy a trabajar en resolver este problema. Así que lanzó una serie de productos que se llama Sunday to Sunday, que justamente protegen a las actividades y cualidades físicas de la raza negra. Recuerda que no se dice raza negra porque todos somos de la misma raza, sino de las personas que son negras, que eso es lo correcto decir. Bueno, y ante esta situación, te das cuenta, y yo siempre lo he señalado en mis publicaciones en redes sociales, quien me sigue seguramente se ha topado con esto, sobre para quién diseñamos y cómo siempre estamos diseñando para las mismas personas, para la gente blanca. Siempre el diseño, en su gran mayoría, tiene este tipo de sesgos. De hecho, esto que comentas, que no está en el listado, pero que sí lo quiero poner en la mesa porque tiene que ver con lo mismo. Igual tiene que ver con personas negras. Hay una chica que se llama Shanae Donaldson, que ella vive en Montreal, y ella estaba trabajando en una agencia como ejecutiva de marketing, pero pues ella se sentía muy mal, porque en su entorno de trabajo pues había mucha agresividad, mucha toxicidad, y ella de plano dijo, ya no quiero trabajar aquí, y se salió, pero eso le trajo consecuencias como estrés postraumático, ansiedad, depresión. Entonces lo que ella hizo fue, ok, voy a buscar un terapeuta, y cuando comenzó a buscar un terapeuta que entendiera su situación como mujer negra en este lugar de trabajo, se topó con que no había terapeutas negros. Y eso fue para ella como, ¿qué está pasando? Porque cuando ella intentó ir a un terapeuta que era blanco, inclusive el terapeuta se aportó pasivo-agresivo con ella, porque él no era capaz de empatizar, porque obviamente por más que estudies, y sé que esto no debería ser, porque la psicología en este caso debería ser objetiva, pues siempre hay un sesgo de la persona, sobre todo en la psicología, y este psicólogo no podía ponerse en sus zapatos, no podía ser empático, porque él no era una persona que había sufrido por ser negro, porque pues no lo era. Y esto que de verdad a mí me parece impresionante, como no lo vemos, o sea, no lo vemos y me incluyo, a veces tengo yo también estos sesgos y trato de siempre estarme confrontando con ellos, de donde siempre diseñamos para las mismas personas, pensando en que todos somos de las mismas condiciones, independientemente físicas, fisiológicas, etc. Hoy está pasando por ejemplo con la vacuna, que se están dando cuenta que las personas negras son de las que más síntomas agresivos han tenido en algunos casos o en algunos estudios que se están llevando a cabo. Entonces creo que el punto de esto es darnos cuenta de cómo necesitamos diseñar cada vez para más personas. Eso es una discusión bien interesante, Fer, y eso lo voy a cerrar diciendo, que esto lo hemos discutido en semanas anteriores, de no somos iguales. Ante la ley sí somos, y ojo, no estoy diciendo que no tengamos que serlo frente a la ley, necesitamos tener acceso a igualdad de posturas y de privilegios y de responsabilidades ante la ley, pero nuestras cualidades físicas son totalmente distintas y aquí por ejemplo en la industria de la belleza solo hay en el mercado, la gran mayoría de los productos en el mercado son para personas que tienen piel blanca y eso es importante que esté cambiando en esta representatividad de los productos. Es como el caso de Naomi Osaka, que también sacó una línea de productos porque se dio cuenta que había un mito que las personas negras no les da cáncer en la piel. ¿Por qué? Porque su piel resiste más, ¿no? Se tiene esta preconcepción. Y ella dijo, no es cierto, o sea, inclusive nuestra piel es más sensible por temas de la melanina y cosas que seguro yo no voy a poder explicar, pero el punto es que ella al darse cuenta de esta situación, pues decide sacar una línea de productos de cuidado para la piel y me da gusto que cada vez más personas pues que lo viven en carne propia se encarguen de señalarnos al resto de oigan, esto está pasando. Y lo interesante de este caso en particular y por qué se metió en nuestra lista de curación es porque se detectó un problema y todo el conocimiento corporativo que ya tenía este emprendedor lo terminó utilizando para crear esta compañía de nueva generación que no se había preocupado por esos mercados minoristas y pequeños porque no le interesaban a estas compañías y él diciendo, a mí sí me interesa porque yo también tengo piel negra y porque también veo el problema así que decide resolverlo. Y creo que ese espíritu de resolver, Fer, ese espíritu de tomar datos científicos y dar un giro a la historia de las cosas en esa industria es justamente el espíritu que debiera permear en cada una de las industrias en donde en esta revista voltean a ver y ponen lo mejor de lo mejor que ha ocurrido en este año por eso este número nos parece trascendental. Otro ejemplo y este lo puse yo en mi casa de tendencias en cuanto lo supe hace como dos o tres meses ya no recuerdo por qué, es mucha información sobre una escuela para niñas que se llama Raikkumari Ratnavati espero haberlo dicho bien que además de ser una maravilla arquitectónica y que en el sitio de Fast Company lo van a encontrar también en esa categoría de diseño arquitectónico está increíble lo que hay detrás que también está buscando este equity design o este tema de equidad a través del diseño. Me parece una locura primero el diseño es un diseño súper simple pareciera como una mini versión de lo que sucede en los HQ de Apple los headquarters de Apple que es circular pero todo está diseñado para tener una multifuncionalidad inclusive en el techo es increíble como visualmente es exquisito pero lo que pone con el statement de poder crear una edificación que pueda permear por lo barato que es construirla a lugares donde no llega la educación y a los segmentos donde no llega creo que es lo que importa este proyecto y sí, la verdad es que quedé fascinado Fer y sí, el proyecto tiene un poder y una transmisión de empoderamiento que definitivamente hace que las mujeres y sobre todo en tempranas edades tengan acceso a estos contenidos y no sea su limitante económica la que sea esta obstrucción y lo que me importa también de este caso es que van a unirse muchos proyectos no es solo la construcción de un edificio o una escuela sino también lo que va a convertirse en un futuro que como parte de esto se van a construir tres edificios en total entre ellos algo que se conoce como el centro Kian en donde también va a incluir inclusive una cooperativa de mujeres donde los artesanos y artesanas locales van a enseñar a las madres técnicas de tejido, de bordado de la región es decir, es un ecosistema y eso es lo que me gusta de esto es algo sistemático no nada más es bueno, vamos a poner aquí una escuela bonita ya para que los niños puedan ir a la escuela es pensar en cómo afecta y cómo este edificio se convierte en un punto de encuentro en un hub en un lugar en donde pueden aprender no solamente las personas que van a ir a la escuela de primaria a secundaria sino también todos los que están alrededor las personas los padres de estos niños o niñas eso me parece maravilloso me encanta tienes toda la razón de hecho en una entrevista que se le hace a Diana Kellogg que es la arquitecta detrás de este proyecto toma elementos femeninos de las culturas locales que en este caso el símbolo de fuerza son estos círculos y son tres óvalos que representan el poder de la feminidad y el infinito y con esto replican en el paisaje toda esa comunidad por lo tanto tienes razón el centro Guián va a ser un tema importantísimo va a tener un tema de exposición de arte una biblioteca y un museo con este objetivo de brindarle al ecosistema y a la cooperativa de mujeres y artesanos locales también la exhibición y la fuerza y sobre todo inspirar a estas 400 niñas que están en el umbral de pobreza como gracias a la alfabetización gracias al cuidado y las creencias locales y sus habilidades artísticas el mundo puede cambiar para ellas me parece fascinante pero hay un tercer proyecto que tú y yo cuando lo vimos dijimos órale esto está cambiando la verdad tú y yo somos muy críticos en lo que le ha pasado a la industria del calzado en todo el mundo y cada vez que vemos unos zapatos tradicionales de piel solo porque se ven lindos pero son incómodos y tú cuando llegabas de una junta en tu casa en este mundo donde la pandemia no había llegado tirabas esos zapatos y te ponías tus chanclas siempre decimos que absurdo solo por lucir bien te pones esos zapatos cuando había toda una carrera tecnológica en el tema de diseño de sneakers y compañías como Nike que venían probando en laboratorios performance este proyecto es un proyecto también de inclusividad y diseño que se llama Nike Go Fly Easy que es ¿se acuerdan? es como un tenis que está como fragmentado a la mitad como que si se abriera y tú te los pones y se cierra como si fuera un velcro sin necesidad de atarlos sin necesidad de que te entren apretados es una manera tremendamente sencilla de portarlos y una vez que los tienes puesto como se encapsula tu pie para cuidarlo sin utilizar siquiera las manos estas zapatillas si revolucionaron la manera como concebíamos que se ajusta un tenis a un pie ¿y por qué es inclusivo? justo por lo que estamos comentando que la mayoría de las veces diseñamos para personas que por ejemplo tienen sus dos brazos sus dos piernas pero pues no siempre es así en este caso si tú tienes alguna discapacidad en tus brazos o en la espalda no sé que te impide agacharte a hacer algo que pareciera tan sencillo como abrocharte las agujetas pues para eso está pensado este tipo de diseños en donde no requiere este esfuerzo adicional que quizás para quienes estamos completos dices ay pero no es ningún esfuerzo pues sí pero pensemos en cierto tipo de discapacidades en donde es toda una odisea entonces el que solo metas tu piecito y te ajuste ya es parte de este nuevo diseño que me recuerda a mí a un proyecto que también encontré es un proyecto brasileño y es de una marca de ropa que está pensada para todo tipo de discapacidades por ejemplo insisto si no tienes algún miembro si tienes algún tema de movilidad o un impedimento esta línea de ropa está pensada para eso y de verdad cosas tan simples como que una chamarra en lugar de tener un cierre tenga velcro o otro tipo de materiales hace la diferencia y me parece increíble que Nike lo está haciendo ojalá también Nike considere no solo tener este tema de inclusión y de equidad o de busca de este equilibrio no solamente en los tenis sino también lo mueva también a su línea de ropa totalmente y solo para cerrar tecnológicamente tuvieron que desarrollar una bisagra biestable que permite que se mantenga firme tanto en la posición abierta como en la posición cerrada a esta cosa le pusieron el nombre de Tensor Nike Go Fly Easy que entra como una tecnología que no había sido desarrollada antes y que ahora sí está presente y creo que vamos a ver una generación de sneakers donde la inclusividad es importante este proyecto me emociona mucho Fer porque habla de comercio electrónico pero sobre todo en la categoría de muebles tú y yo hemos estado pues yo creo que en los últimos seis años de nuestras vidas moviéndonos al menos cinco veces de casa es impresionante la cantidad de casas que hemos vivido y cómo hemos visto la funcionalidad de los muebles y lo desechable que se han vuelto los muebles hay una compañía que se llama ZZ Dricks que hace justamente este planteamiento y dice a ver el diseño de muebles sí ok debe ser hermoso ya palomita pero debemos regresar a las bases del diseño para que sea funcional tenga un periodo de vida largo y pueda sobre todo volver a tener revidas adaptarse a nuevos momentos de uso de ese mueble o dispositivo y permitir a una nueva generación de diseñadores poner nuevas ideas de diseño en el mercado justo ahora estamos brincando a la categoría de sustainability design ya dejamos atrás equity y me llama la atención de nueva cuenta este proyecto no es un proyecto que nace este año es un proyecto que también se ha venido cocinando y es interesante porque porque eso nos habla también de los procesos mismos de innovación en donde esto lo vienen ellos trabajando desde el 2014 y hasta hoy 2021 es cuando comienzan a hacer sentido en el mercado cuando la gente comienza a decir esto se empieza a dar cuenta de estas necesidades de decir ya no quiero que el mueble me dure un mes quiero que me dure más tiempo pero al mismo tiempo quiero que sea lo suficientemente responsivo para irlo adaptando a mis necesidades y eso es de verdad pues el diseño aplicado en algo no solo estético sino también funcional y que tenga insisto esta responsibilidad esta capacidad de adaptarse porque a veces un mueble a lo mejor lo querías tener de buró pero luego lo quieres tener de tocador y luego quieres que sea una mesa no sé y cosas que ahora que nos mudamos también nos dimos cuenta es que fíjate que aquí tú y yo hemos discutido esto y puede aplicar para cualquier modelo de negocio prácticamente todas las compañías están hechas para que les compres una vez y luego les recompres y este tipo de proyectos estas compañías dicen ¿por qué? ¿por qué? porque tenemos que diseñar cosas que se echan a perder y que hay que tirar ella tenía la fundadora y diseñadora tenía un dato muy fuerte los norteamericanos arrojan anualmente solo los norteamericanos 12 millones de toneladas de muebles desechados al año o sea de ay no me gustó mi sala la tiro ¿sabes? hacen estas como ventas de garage y como nadie las compra porque es una sociedad de consumo la tiran 12 millones de toneladas y ella decía ¿por qué en nuestros modelos financieros siempre damos un tiempo de vida corto diseñamos por un tiempo de vida corto para que entonces los financieros se pongan felices porque van a regresar a nosotros en dos años ¿verdad? compañías tecnológicas ¿verdad? compañías de teléfonos móviles creo que llegamos a un punto Fer donde ya no estamos pensando en tirar estamos pensando tener una larga vida del proyecto o de este dispositivo creo que ZZ Driggs lo logra yo no lo tenía en mi mente en tu radar y yo no voy a leer el manifiesto si tienen la oportunidad de leer el manifiesto léganlo voy a leer solo un pedazo dice manifiesto ZZ somos estudiantes de sostenibilidad solo continuamos dándonos cuenta del impacto de los muebles inviables y rápidos en el planeta y las personas y aceptamos que debemos actuar ahora tenemos una reverencia profunda y constante en la expansión de los creadores y artistas que nos precedieron quienes crearon obras majestuosas y objetos divinos como de los cuales tienen siglos de antigüedad y aún siguen funcionando sentimos una exaltación silenciosa al rodearnos de obras de arte utilitarias que nos abrazan con su historia y amor silencioso y se nos sumerge en este humilde resplandor cierro es una postura donde están dignificando al artista y creador pero también dignificando lo que ese artista y creador con los materiales puede darle una larga vida al proyecto la verdad es que necesitamos cada vez replantear el capitalismo con miras a no un consumismo absurdo de tomar usar y tirar sino de tomar con conciencia usar a largo plazo y luego tal vez lo llevas a un periodo de reciclaje o de reutilización o de compostura etcétera que prolongue la vida de ese mueble lo cual me parece fascinante que ZZ Dricks sea uno de los proyectos importantes en su sustentabilidad ahora vamos a las categorías como tradicionales de este listado tenemos a Design Company of the Year que es la compañía de diseño del año algo que se llama Local Projects Local Projects es un estudio de diseño de experiencias que conectan tecnología con cosas que ocurren en el mundo físico lo cual es increíble ellos pusieron su primera su primera iteración en Nueva York igual es una compañía vieja ya es una compañía de décadas pero ahora que la verdad de estas experiencias inmersivas donde estás jugando con pantallas donde un movimiento frente a una pantalla hace algo en el mundo físico ellos han venido trabajando con CEOs y integran eso me encanta como en esta disciplina se está integrando tecnólogos desarrolladores diseñadores de experiencias de usuario etcétera para volver y crear experiencias evolventes casi de metaverso ampliado ¿sabes? y eso les está dando un tracking muy importante porque es tecnología creativa y diseño físico integrado y creo que se llama Local Projects Studio échenle un vistazo de todas maneras en el podcast vamos a poner todo este listado de compañías para que puedas darle click y ver el trabajo de todos ellos pero a mí me encanta este tipo de proyectos que trascienden a la tecnología pero nunca descuidan la parte de diseño y experiencia me vuelven loco Hay un tema que encontré Fer que tú misma ya lo hablamos en este podcast cuando hablaste de Mycelium ¿te acuerdas? los que utilizan los que recuerdan ese pedazo del podcast y de este sueño sí además también está incluido nuestro reporte de tendencias te voy a leer algo de Dori Tunstall que es un ella es es de Ontario College of Arts and Design University y dice Mycelium o Fungi son los mejores diseñadores del universo y expone esto mientras más aprendo del diseño centrado en los humanos estoy fascinada no sólo con la propiedad material del Mycelium sino de la fascinante biofabricación biomimetismo y racionalidad en la forma en como interactúa con el 92% de las plantas e inclusive en las tripas humanas como proceso de fermentación y también en el pan en el queso o en el vino Mycelium es el mejor sistema de diseño y necesitamos aprender muchísimo de él creando condiciones para todo lo que nos rodea y esto este concepto esta frase Fer a mí me conmovió porque justamente hemos discutido después de tu sueño lo importante que es comprender a la naturaleza y este diseño que ha pasado en cientos o millones de años en desarrollarse y que hemos ignorado por ignorantes de todo este conocimiento que tiene la naturaleza y los hongos el mundo fungi tiene una cantidad de conocimiento que no hemos extraído bueno ahora vamos a el ganador de la categoría de producto y es Polestar 2 o 2 que para quien no sepa que es Polestar es una marca de autos por decir si no hace diferentes tipos de coches y autos y se independizó recientemente porque pertenecía a otro conglomerado y es interesante porque creo que es de los pocos productos en este caso vehículos que si podrían hacerle frente por ejemplo a un Tesla ¿no? totalmente de hecho ojo con Polestar porque este Polestar que nace totalmente eléctrico no solamente le está convirtiendo a Tesla sino que además Google ha estado muy metido en el proyecto ellos han estado colaborando abiertamente con Google para desarrollar de manera orgánica en el sistema operativo del auto una interconexión con todos los productos que tengan como sistema operativo todo lo de Android por ejemplo y eso me gusta porque todavía la industria de los autos no está tan conectada desde el seno te dan una entrada pequeña y es como si conectas sintonizando tu teléfono móvil pues hay una app que identifica tu teléfono pero no aquí el auto desde cero está pensada para estos ecosistemas digitales y la verdad es que en términos de auto es un coche coupé no es una camioneta esto cuesta 45 mil dólares que viéndolo desde el punto de vista económico no es tan caro o sea cuidado con este modelo puede convertirse en un proyecto súper popular en la categoría de coches eléctricos porque está mucho más barato que un Tesla y tecnológicamente no de hecho en algunos aspectos superior al Tesla sí también nos habla como de poco en poco si vamos viendo una democratización en este tipo de tecnologías que evidentemente todavía no son 100% asequibles para toda la población pero que ahí se ve la disminución del costo de la tecnología así que ahí está ese producto ahora vamos a retail innovation y aquí vamos a hablar o sea como que cuando piensas retail piensas justo en el supermercado o ya en la tienda bueno al menos en mi cabeza eso pienso cuando hablamos de retail aquí vamos a hablar de algo que se llama Stack Market que sí habla de retail pero desde el tema de los contenedores desde la transportación de estos productos sí todo el mundo ya tiene en su mente un contenedor hemos visto por ejemplo muchas diseñar como lugares de alitas y hamburguesas donde utilizan contenedores pero no hacen una edificación con cemento y ladrillos son contenedores donde se transportan cosas en el comercio marítimo ellos están utilizando estos contenedores y abrieron este Stack Market pero ojo más allá de verlo como ay ese diseño ya lo vimos es como sí ok están reutilizando algo que hemos visto pero qué genética de diseño tienen primero el Stack ciertamente es un mercado donde tú puedes comprar una micro cervecería o sea una cerveza hasta cosas de mercado pero adentro del mercado en una parte importante del mercado también es una exhibición artística y también expone cosas locales y también está la semana del pescado y al otro día está la semana del podcast es decir no sólo es ir al mercado sino conectar con el ecosistema local de pequeños comerciantes que no tienen acceso a rentar o contratar o construir un stock en ese mercado pero que se les abre la oportunidad como un pequeño mercado pasajero a ciertos momentos y ciertos mercados lo cual ellos no están colocando un mercado están creando una comunidad que están inspirando en un espacio público contemporáneo llena de conexión y de cuidado local cosa que por ejemplo cuando volteas de repente a ver lo que está pasando con Walmart y su concepción de mercado pues dices mano estás totalmente alejado de las cosas que ya vienen ocurriendo en Indie y este stack market es el ejemplo claro de lo que puede lograr ser un nuevo mercado ahora vamos a una categoría que me gusta mucho que es user experience y aquí está Microsoft Mesh Microsoft Mesh es una cosa que te ayuda a potenciar las experiencias en realidad mixta y creo que esto también es muy interesante porque pues convergen cosas que siempre hemos pensado la holografía y todo esto que parecía de ciencia ficción que hoy se hace realidad creo que es una plataforma que ha venido Microsoft y ojo casi nunca hablamos de Microsoft porque se los confirmo Microsoft es una compañía de porquería perdón por decirlo pero se comportan en todos los aspectos igual aunque sonrían mucho esto si tengo que decirlo en este proyecto en particular si han dedicado años de estudio y de investigación y desarrollo al interior de Microsoft por encima de muchas de las ideas que ellos tenían y que no dejaban pasar y lo que están haciendo es gracias a los HoloLens estos lentes de realidad virtual que te puedes colocar poder crear hologramas que permitan interactuar productivamente con avatares con modelos de diseño construidas en Azure que es una plataforma de cómputo en la nube de Microsoft entonces imagínate para ponerte un ejemplo que tú eres un diseñador de autos eres un diseñador industrial y que tú estás trabajando en tu estudio con esta tecnología entonces tienes unos lentes la plataforma se llama Microsoft Mesh y tú creaste el diseño del auto y entonces tienes una reunión con otro equipo que está en Seattle y otro en Tokio y otro en China donde se están poniendo de acuerdo en quién construye qué parte del auto y entonces pueden ver el auto en realidad virtual y estar en la misma reunión que tú inclusive alterando viendo medidas haciendo ajustes esta colaboración que antes no se podía porque mandábamos documentos planos en dos dimensiones en internet ahora puedes trabajar con estos documentos holográficos con estos estas pues ya representaciones casi físicas de ese producto lo cual acelera y en términos de experiencia de usuario es exquisita la verdad es que lo lograron muy bien y el premio de diseño se lo lleva ahí ahora vamos a una categoría que es local regional de Latinoamérica porque a veces nos reclaman de que solo hablamos de otros países pues no aquí no aquí hablamos de todos los países y hay un proyecto que yo he estado siguiendo que de hecho este proyecto ha ganado muchos premios también estuvo mencionado por la revista Design Week de hecho le hicieron un estudio de caso bueno ha estado como que girando en todos estos temas de innovación y en todos estos revistas premios y es el proyecto de Waterlight que es un proyecto de Colombia y y que es esto pues un dispositivo que crea energía eléctrica utilizando agua salada agua de mar es una cosa hermosa y de verdad vamos a dejar los links por ejemplo del video de estudio de caso es una joya o sea como fue construido la co-creación que al final eso también es parte del proceso de diseño no nada más diseñar y decir yo aquí voy a diseñar para estas personas de manera colonialista sino como incluye si de verdad atiendes una necesidad particular y que además esta generación de luz puede durar hasta 45 días con medio litro de agua salada y esto lo logra gracias a la ionización de los electrolitos que están en el agua salada y lo convierte en magnesio en el interior para generar electricidad es increíble o sea es un dispositivo súper interesante que hizo Edina Energy en Colombia y ganó el premio como mejor diseño Best Design en Latinoamérica felicidades a los colombianos por llegar a este salto Fer y podemos pasarnos horas y horas hablando del resto de categorías es que es impresionante el número de cosas que están ocurriendo podemos hablar de Herman Miller y su premio de Workplace por este espacio de trabajo el 0E1 o OE1 también las apps y games que tuvieron su categoría y ganó algo que se llama Earth Speaker que tú en algún momento me lo enseñaste y es este como permites que la naturaleza hable y deje algo ahí o hablar de diseño gráfico y Home Colgate Palmolive hizo un un este cepillo un cepillo de dientes eléctrico y muy inteligente que se conecta con apps y escanea tu boca también en educación Marta Edu hizo ganó el premio de educación sobre todo focalizada en la innovación y desarrollo de herramientas educativas para niños en innovación H&M se llevó también Loop en Retail Innovation este programa que permite que tú lleves ropa y le den un reuso un Loop entre en la Loop o se conviertan en materiales para sus prendas ya sé que vamos rápido solo me quiero regresar tantito a Marta Edu lo interesante Marta Edu es que este tema educativo no es para niños normal es para niños o sea normal entre comillas normal sino para niños con discapacidad auditiva auditiva por eso le dieron el premio está increíble también está lo que ganó Virgin con su Hyperloop en Mobility en tema de Mobility pero yo quiero poner y con esto vamos a cerrar esta revisión que hicimos de la revista sobre una compañía que me sorprendió y tal pareciera que es la maduración hace ya tiene seis años cinco años que vimos que el interior de Google estaban planteando una nueva filosofía de diseño inclusive todo este pensamiento de cómo ellos estaban procesando el pensamiento de diseño en el interior de Google ya no le llaman Design Thinking le llaman distinto y empezaron a crear todo un área que redefiniera el diseño de Google finalmente lo logran Google se convirtió en una de las compañías de diseño del año así que felicidades a Google y te das cuenta que están presente en múltiples categorías en Retail Innovation ganaron con Shop the Art en Product ganaron con 2020 Pixel Cases en Social Good con Black Owned Friday y Crisis Contract Simulator que además colaboraron con Travel Project en Workplace hicieron el Google Meet Hardware Series 1 el Finance estuvieron en Google App Pay en Experimental en Project Guideline Mobility también Project Guideline y creo Fer que tú tenías además algo que no está dentro de la revista pero que a ti encontraste una postura interesante de Google respecto a impacto ambiental Sí, justo hace poco Google lanzó algo que se llama Google Sustainability es decir no es que lo lanzó apenas sino lanzó las actualizaciones del 2021 y lo que hay en estas actualizaciones son nuevas funcionalidades para luchar contra el cambio climático evidentemente siempre empiezan con el mercado de Estados Unidos y Europa y luego ya se van extendiendo a todas las regiones del mundo en donde están presentes pero es interesante porque me llamó mucho la atención por ejemplo lo que agregaron en Google Flights que es esta herramienta que te permite buscar vuelos pues más baratos o encontrar el mejor precio de un vuelo ahora ya trae una notita que es Eco Certified que es como una certificación y es una hojita de color verde en donde los vuelos que están marcados con esa hojita pues contribuyen o al menos son los vuelos menos contaminantes entonces eso es interesante porque ahora que tú ya estés decidiendo pues a lo mejor no nada más te decides por el precio sino también ya te vas a comenzar a ver este tipo de certificaciones o checks que dices híjole cuesta no sé 10 dólares más pero pues es menos contaminante y quizás ahí ya haya otro tipo de decisiones y también en el tema de Google Maps que también seguro hemos utilizado es esta herramienta donde puedes ver como los mapitas para cuando vas en auto caminando o caminando o en diferentes transportes bueno pues ahora te manda rutas no solamente la más rápida sino las rutas menos contaminantes entonces te dicen mira aquí vas a llegar en tanto tiempo y tu eficiencia de gasolina va a ser más mucho más rendidora o menos contaminante que si te fueras por la ruta tal entonces creo que este tipo de nuevas pues funcionalidades tecnológicas puede ayudar para que tomemos mejores decisiones porque igual a veces no sabemos o sea yo no tengo idea cuánto contamino de aquí a qué distancia y creo que esto nos puede ayudar a visibilizar este tipo de cosas y en la parte ya más empresarial también Google ha tomado pues medidas para reducir el impacto de la actividad tecnológica de las empresas como por ejemplo Whirlpool Etsy HCBC Unilever Salesforce o estas grandes y lo que estás haciendo es tratando de ofrecerle soluciones en la nube más limpias entonces también cuando tú contratas un servicio de Google Cloud en las opciones te viene qué lugares y tienen en esta contratación de recursos en la nube la menos daño sobre todo de emisiones de carbono pues felicidades a todo el equipo de Google porque ya se ve el poder de diseño y esta fue como la reseña de lo que sucedió con Fast Company Innovation by Design los que quieran ver todo lo que escribimos de este número y además poder tener acceso a la revista las dejamos las ligas justo en el post que vamos a publicar en la Black CI tú te metes a blackci.rocks y lo puedes encontrar en total fueron 599 ganadores de 37 categorías los seres humanos siempre hemos soñado con crear seres artificiales que encarnen visiones idealizadas de hombres y mujeres adecuados para ser compañeros tan perfectos que incluso nos veamos tentados a enamorarnos de ellos películas de ciencia ficción como Blade Runner Lars and the Real Girl Her y Ex Machina exploran el advenimiento de las relaciones humano-máquina y en los últimos años la realidad se ha encontrado con la ficción los recientes avances de la tecnología han desencadenado visiones transhumanistas de una posibilidad realista de tener una pareja amorosa robótica en un futuro próximo parece evidente que si la unión romántica ya no se limitará a los representantes biológicos de nuestra propia especie esto trae consigo una transformación significativa de la condición humana actual en cuanto a nuestra vida romántica y nuestra necesidad de amor hoy tenemos asistentes virtuales como Asuma Hikari de Gatebox que a diferencia de Siri o Alexa ofrece un servicio de asistencia digamos que un poco más cercano tanto que en 2018 un hombre de 36 años llamado Akihiko Kondo se casó con una de las versiones de Asuma Hikari y qué decir de las aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial y aprendizaje automático que está normalizando el tener un compañero virtual de inteligencia superior que no sólo puede ayudar en nuestras actividades diarias sino que también puede desempeñar el papel de un amigo o algo más sin lugar a dudas el establecimiento de relaciones simbióticas con robots podría tener como consecuencia la resignificación del amor y el desarrollo de un nuevo tipo de sentimientos amorosos entre los cuales podrían estar amor computado amor predicho por algoritmos amor virtual la desmaterialización de las relaciones románticas y carnales amor robótico seres artificiales sexo y sentimientos románticos amor fluido la total liberación de las relaciones y sus prácticas al final la pregunta que queda en la mesa es ¿cómo queremos que evolucionen nuestras relaciones con los robots? para más información visita blackci.rocks nos vemos en el futuro cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast Radar hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención Radar y bueno ya hablamos mucho de tecnología de innovación lo cual está perfecto pero ahora vamos a pasar a un tema mucho más social y cultural un estudio de un centro de investigación que se llama Pew Research Center que está en Estados Unidos hizo un análisis en donde reportó que una gran proporción cada vez mayor de adultos estadounidenses están viviendo sin cónyuge o pareja esto quiere decir que cada vez hay más personas que no están pues contrayendo matrimonio inclusive ni siquiera vivir en unión libre o como se diga sino simplemente han decidido estar solos y estos porcentajes cada vez van en aumento lo que ellos encontraron en este censo es que en 2019 aproximadamente 4 de cada 10 adultos de entre 25 a 54 años no tenían pareja es decir no estaban casados ni vivían con una pareja y esta proporción ha aumentado muchísimo desde el 29% en 1990 o sea esto es un dato que para mí me parece pues que nos habla de los tiempos que estamos viviendo y de esta idea que ya hemos platicado en otros podcasts sobre uno que la gente está cambiando sus preconcepciones sobre lo que significa tener familia o no tener familia visto desde el punto tradicional de lo que se esperaba de una familia que es papá, mamá, hermano, hermanita como esta foto clásica y también creo que a mí lo que me llama la atención es cómo nos estamos comportando ante una sociedad que cada vez está más soltera por decirlo de alguna forma es decir está como no sé si llamarlo discriminación porque es una palabra muy fuerte pero si este ver mal o este recelo de ver a la gente soltera como si fuera algo malo y cómo eso hoy está cambiando o sea creo que todos estamos ahí en el entendido que hubo tiempos en donde no estar casado a cierta edad como ¿qué? pues que estás enfermo ¿qué te pasa? o ¿qué tienes de mal? como que estás descompuesto y creo que mi curiosidad va justo hacia cómo va a cambiar nuestra creencia de las personas que deciden estar sin pareja es que sabes Fer aquí se me vienen muchas cosas que conversamos en la semana primero el Big Data ya no estamos observando Big Data ahora estamos viendo Small Data y este Small Data tiene que ver con estos comportamientos culturales que no están siendo registrados por la data sino que están intrínsecos en los comportamientos humanos en la parte antropológica de los humanos y creo que esta resignificación de la familia Fer ya es o sea es un hecho tú y yo somos parte de esa resignificación somos una pareja que no creemos en el Estado o sea el Estado no está lista para nosotros por lo tanto algunos documentos no es importante o sea no podemos dar un paso porque el Estado no lo protege no entiende el estilo de vida que llevamos legalmente no está entendiendo lo financieramente no está entendiendo lo y ahora imagínate las nuevas parejas hombre hombres mujeres mujeres o las nuevas que va a haber hombres robots sabes este nuevo salto del entendimiento de qué significa crear un círculo familiar ha roto todo el status quo de lo que considerábamos como familia y si necesitamos hablar de eso porque ya es un dato importante del número de personas que están optando por romper el status quo de lo que es una familia para rediseñarlo y crear algo nuevo que funcione con los fines personales y grupales que tengas pero que definitivamente está cambiando la estructura de la sociedad pero creo que justo ahí es donde está la diferencia entre esto que comentas y lo que platica el reporte que es el tema de tú y yo decidimos estar juntos pero esto está enfocándose en las personas que deciden estar totalmente solos y que esta población se está integrando de dos tipos de personas las que estuvieron en algún momento casadas y que se divorciaron o enviudaron y por otro lado personas que desde siempre han estado solteras y que así lo decidieron y que al parecer así va a seguir siendo y eso creo que es muy interesante porque pues podríamos y el reporte lo hace pues especular sobre a qué se debe todo esto el tema por un lado de que la gente está justo como menciona John dejando de creer en el matrimonio como la figura para poder crear una familia y también como esta parte de primero explorarse o sea vean el rubro de las edades o sea no es gente digamos que tan joven no son como de los 20 añeros sino es gente que está ya en el rubro de edad de 25 a 54 años pero que dijeron es que yo lo que quiero es disfrutarme a mí aprender de mí y creo que eso también es o sea me parece una decisión súper no solamente válida evidentemente sino también súper maduro porque es como oye yo prefiero estar solo igual tengo encuentros parejas pero no me estoy enganchando con uno y creo que las generaciones podrían más grandes que nosotros podrían verlo como esta falta de compromiso de la que se nos ha señalado pero yo más que falta de compromiso lo veo más bien con un buen compromiso contigo de decir yo estoy primero me gusta así y pues así disfrutos mi vida ¿no? o sea por eso digo que va a cambiar el concepto de familia o sea creo que hoy pues la familia no necesariamente va a estar integrada de dos o más personas sino pues tú puedes ser tu propia familia o sea y creo que sé que ahorita suena raro pero creo que se va a comenzar a convertir en algo pues pues algo popular porque ya lo es sí yo coincido contigo cuando me refería del cambio de tuyo y mío es claro que son dos comportamientos distintos pero son el mismo grupo es decir tanto tú y yo como esa persona sola que está decidiendo ha roto la estructura familiar tal cual yo recuerdo que cuando hablábamos de sociedad todo el mundo hablaba del seno de la familia de cómo la sociedad está construida a partir de la familia de hecho hay asociaciones que se dedican solo a eso tenemos asociaciones de familia que tienen un gran presupuesto para promover no a la familia la verdad honestamente están promoviendo un nuevo círculo de consumo que garantice a la sociedad que eso es un dato importante porque justo hay otra parte del reporte que me llama la atención y que de cierto modo también me preocupa en este reporte en promedio los adultos sin pareja tienen peores resultados económicos que los adultos con pareja y esto pues seamos honestos o sea muchas veces los matrimonios no estoy diciendo que todos o sea si tú no eres pues no no te cuentes en esta observación pero muchas veces el casarte con alguien era justamente para pues como que sustentar tu tema económico tu tema de yo solo no lo voy a lograr voy a necesitar a alguien que me ayude me apalanque y está bueno o sea no estoy diciendo que eso sea malo pero creo que también esto nos muestra o sea hay una categoría o una variable que ellos llaman como financieramente vulnerable y justamente los adultos que no tienen pareja pues están peor calificados en esta variable no sé si esto va a cambiar conforme vaya pasando el tiempo donde se logre como que incluso aunque tú estés solo logres tener un buen sustento económico financiero pero lo que es interesante es esto o sea es como que bajo estos reportes salen las verdaderas razones quizás por las cuales la mayoría de la gente se casaba y que además el sistema está diseñado así me parece interesante hacia dónde va a evolucionar me parece interesante también la consecuencia que va a tener eso o sea la desaceleración poblacional en ciertos segmentos educados o sea esto también tiene que ver con esta generación tuvo mucho más acceso a la información que la generación pasada y que por lo tanto pudo validar nuevos modelos de vida o nuevas hipótesis en lugar de seguir lo que sus papás hicieron entonces creo que aquí ya está la ruptura estamos viendo datos de una sociedad que se rompió y no digo que es para mal en este caso es como para wow para bien y ahora es ¿qué va a provocar eso? desaceleración en términos de población desaceleración en términos de consumo o sea vienen consecuencias de una sociedad mucho más ordenada a un consumo responsable y no una hiperexaltación de consumo y tira que es justamente lo que venimos hablando toda la hora en el podcast esta revista premiando a compañías que están cambiando los modelos porque la sociedad ya cambió estas pequeñas señales nos dan para poder decir que hay todo un nuevo juego social económico político y no todos los actores están entendiéndolo media todos los contenidos que estamos viendo series videos media esta ocasión en esta sección no les vamos a recomendar un contenido en particular sino una nueva plataforma si ya sé que van a decir oye pero ya tengo ochenta mil cuentas en ochenta mil plataformas pero les prometo que esta no tiene ningún desperdicio se llama waterbear.com o dot com y es como el netflix así lo voy a describir como el netflix de los contenidos pro cuidado del planeta vas a toparte con documentales con series que apuntan y que sensibilizan sobre las cosas que están pasando en el planeta incluso algunos abordan algunos consejos que tú puedes poner en práctica para ayudar a minorar este problema ambiental que estamos enfrentando hay muchos documentales está el de redress the future que justo habla de este modelo de la ropa y de cómo reutilizarla híjole no podría decirles todo lo que hay porque está llena de contenido increíble y además aquí les va la mejor noticia de todas es gratuito es gratuito lo único que necesitas como en cualquier plataforma registrarte tu correo tu nombre normal y está increíble de verdad increíble me parece así como ya ahorita quiero dejar de grabar y ponerme a ver el contenido sabes Fer este tipo de ejercicios yo los celebro porque es que no te das cuenta que un grupo de personas en todo el mundo decide unificar el esfuerzo y crear un frente en común donde el tema es oigan ya investigamos ya invertimos nuestro tiempo nuestros recursos económicos para gritarle al mundo que pongamos atención en algo y de repente se escucha a lo lejos un grito pero ahora que están en bloque sumados todos estos proyectos para poder evidenciar el estatus del planeta que tenemos la verdad es que ahora solo nos queda a nosotros tener acceso entenderlo y sumarte a las ideas a las hipótesis al diseño que si queremos lograr de este planeta que nos está gritando oigan estamos en las últimas antes de que todo cambie para siempre y va a cambiar y con esto llegamos al fin de las Creative Talks Podcast Fernanda Rocha me encanta este episodio en particular me encantó porque abordamos pues justo temas que hacen que esto tenga sentido que son los temas centrales de los que nos encanta hablar no porque en los otros episodios pero en este como que si se sintió toda la innovación todo el diseño y eso me fascina y me fascina ver este tipo de proyectos me dan muchísima esperanza y no o sea me entusiasma muchísimo todo lo que está pasando y que también esta revista haga este ejercicio pues ayuda a visibilizar cosas que a veces desconocemos y que sentimos que estamos solos o que igual yo estaba trabajando en un proyecto parecido y te das cuenta que alguien más ya lo está haciendo te unes o sea creo que no es solamente la información o la vanidad de decir ay pues pues sí porque siempre pierden a los mismos sino tomarlo como un input como fuerza como decir a ver quiénes son estas personas qué están haciendo si yo estoy haciendo algo unirme a ellas no nada más en esta forma pasiva de consumir el listado y ya sino también ser proactivos y ver qué de esas cosas podemos hacer cuáles cosas podemos incluso comenzar a consumir etcétera creo que esto creo que esto es mucho una responsabilidad también de quienes escuchamos y hacemos este podcast para poder poner en práctica cosas que están ahí y que a veces pensamos que son muy complicadas y la verdad es que basta con tener iniciativa y decisión para poder lograrlo entonces ahí está y me dio mucho gusto estar acá con ustedes ya saben yo soy Fernanda Rocha pueden seguirme en redes sociales como arroba Fernanda Rocha y John yo también coincido contigo Fer creo que de todos los podcasts del año cuando sacamos estas tendencias prácticamente este número esta edición fue prácticamente tendencias son estas señales que nos están gritando cosas y ahora depende de ti de cómo conectas cómo las entiendes cómo te involucras qué decides ignorar en dónde decides participar de las cosas realmente que pueden cambiarlo todo y nos gusta porque más allá de hablar del presente creo que este podcast aunque no hayamos dicho futuros habla mucho sobre lo que sigue y creo que hay que poner atención en estas compañías que están innovando a través del pensamiento de diseño a través de las posturas que tienen empresariales y que están empujando de poco en poco a que las cosas cambien yo fui John Black pueden encontrarme como arroba John Blackbot y Fer como en cada edición nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por Dixo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro Black Creative Intelligence presenta y